Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua aprieta, ahí no me conocía Y a las once de la noche me aprendió la policía Y a las once de la noche me aprendió la policía Me aprendieron los chirifes al estilo americano Como era hombre de delito, todos con pistola en mano La cárcel de Cananea está situada en una mesa Donde yo fui procesado por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado por culpa de mi torpeza Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí Se la dejé al santo niño pa' que se acuerden de mí ¡Ajá! La cárcel de Cananea está situada en una mesa de la noche me ha pasado